¿Cómo viviste este gran triunfo? Creo que no encontramos el juego en el primer tiempo, perdimos mucho el medio y bueno, creo que después hemos manejado ahí, no hemos encontrado las piezas ahí en el medio y en la defensa y creo que nos paramos bien y ellos creo que no nos lastimaron nunca. ¿Y cómo viste el equipo? Bien, es como te decía, creo que hemos mejorado el segundo tiempo, el primer tiempo creo que corrimos, era un equipo desordenado porque no encontramos el lugar de ninguno, creo que estamos desordenados. Y bueno, el segundo tiempo nos ordenamos más y bueno, creo que mantuvimos ahí porque nos cerramos en defensa, estuvimos bien en el medio campo, así que creo que no sé si éramos los que teníamos que dar el triunfo, pero bueno, encontramos el gol y el triunfo que va acá en casa. Bien, Victorio, gracias y suerte en lo que sea. Vale, gracias a ustedes, un abrazo. Gracias.